Cerquita de las 10 y media de la mañana le vamos a dar la bienvenida a Vanina Cacace. Hola, Vani. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariano. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Esperando los carnavales. Esperando los carnavales, parece que está fresquito, ¿eh? Para que te mojen por ahí, ¿viste? Con la espuma. Con la espuma, que te agarren con la espuma. ¿Te ha pasado? ¡Uf! Y ahora se pusieron... ¿Viste que el Mundial se jugó en verano? Va, verano de aquí, de este lado. En los festejos, era una lluvia de espuma por todos lados. Así que ahí también, en los festejos mundialistas, la espuma fue un anticipo de lo de carnaval. Sí, aunque no sé cuánto valdrá la espuma, ¿no? Y capaz que no esté para tirarla tan así nomás, ¿no? Eso puede ser la salvación. En este caso, la inflación nos puede salvar. Para ir seleccionando el disparo. Ahí está. Muy bien. Para ir seleccionando el disparo. Qué elegante que estás hoy con esa camisa blanca, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias vos también. Muy bonita. ¿Ah? Muy bien. Muchas gracias. Nos tiramos flores. Claro, si no lo hacemos entre nosotros, Galina. ¿Quién? Bueno, te cuento. Vamos a hablar del nivel educativo de los argentinos. ¿Qué te parece? Bien, bien. Mira. Nivel educativo de los argentinos. Nivel educativo. Quienes terminaron el secundario, quienes pudieron alcanzar el nivel terciario y el universitario. Universitario. Mirá. Dale. Solo uno de cada cuatro argentinos tiene título terciario o universitario. Te repito, solo uno de cada cuatro argentinos tiene título terciario o universitario. Solo el 24% de los argentinos, es decir, uno de cada cuatro, logró completar estudios terciarios o universitarios. Ese porcentaje lo ubica muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero por encima de varios países de Latinoamérica. Los datos surgen de un nuevo informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina, CEA, de la Universidad de Belgrano, en base a información publicada que data del 2021. La Argentina en ese ranking se ubica en el puesto 36 entre 44 naciones que fueron incluidas en el listado. En la Argentina el promedio es del 24%, pero le alcanza para superar a otros países de la región como Colombia, Brasil y México. Dentro de Latinoamérica queda por debajo de Chile y por debajo de Costa Rica. En la Argentina en el nivel educativo alcanzado por el mayor porcentaje de la población de 25 a 64 años de edad es el secundario completo con el 42%. Si se agrupa a la población que no logró terminar la educación obligatoria, las cifras alcanzan el 33. Y en ese apartado el país ocupa el lugar 32 del ranking. Pensemos que a mediados de los 1950 uno de cada tres estudiantes universitarios en América Latina era argentino. Hoy Chile gradúa más que nosotros. En 2021 en este país se graduaron 159 mil profesionales y en Argentina en el 2020 132 mil. Y la población chilena es la mitad que la nuestra. Sostuvo Marcelo Rabosi, que es investigador de la Universidad Torcuato de Itela. Hoy menos de 6 cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años completó el secundario. Según Rabosi, los que logran completarlo en general no tienen las competencias necesarias para resistir las demandas que le impone una carrera superior. Esto es muy lamentable, Mariano. Sí, claro. No tienen las competencias necesarias para resistir la demanda que le impone una carrera superior. De hecho, solo 6 de cada 10 de los nuevos encriptos llega a completar el primer año universitario. En la franja etaria de 25 a 29 años, el 23,8% no estudia ni trabaja, viste el grupo de los ninis. Es el famoso ninis, claro. Claro, entre aquellos jóvenes que no lograron terminar la secundaria, un 35% no estudia ni trabaja, mientras que el 61% solo trabaja y el 3% continúa estudiando. De los que alcanzaron un secundario completo, el 28% tiene esa condición, el 70% trabaja y el 2% sigue estudiando. De quienes consiguieron un título terciario, apenas el 9% se encuentra en situación de ninis y el 40%, el 50% sigue sus estudios. O sea, ahí está nuestra situación. Lo más lamentable, lo que más llama la atención, que los que terminan el secundario lo terminan en condiciones que después no pueden resistir, seguir avanzando, ¿no? No solamente queda en el número, en la estadística, sino también, bueno, una vez que terminás, ¿en qué condiciones? ¿Cómo lo terminás? ¿Con qué herramientas terminás el secundario? Para afrontar, bueno, después toda la otra etapa, el estudio universitario, terciario, o bien ya la inserción en la vida laboral. Sí, y viste que cada vez se flexibiliza más con cuánto aprueban los chicos, si pasan debiendo materia y todo esto va teniendo un impacto. Sí, y gran polémica, bueno, hace algunos días que finalmente dio marcha atrás, pero prácticamente era anular la repitencia en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que finalmente, bueno, termina para analizar para más adelante, porque también está la deserción escolar en el medio, ¿no? Que es otra situación distinta, pero que también tiene que analizarse. Son números, Vanina, que nos hace repensar y finalmente, bueno, ponerse a plantear, ¿no? Soluciones para mejorar estos números, ¿no? Sí, 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 y la situación de pobreza en la que están los chicos, chicos mal alimentados que van en colegio y no entienden lo que le dice la maestra, ¿está? Y bueno, pero ¿cómo por...? Porque tienen una cuestión de debilidad, falta combustible, falta alimento. Sí, sí, por eso. Es todo, digo, parece aislado, pero es todo el mismo problema. Es todo el mismo problema. Vanina, a disfrutar del carnaval. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.